Música Bueno, estamos aquí terminando la ruta Unimagdalena en tu territorio luego de más de 1.100 kilómetros de recorrido, 11 municipios Música Con talento magdalena, más oportunidades para todos Música Firmar los convenios y el apoyo de las alcaldías municipales para crear dos grupos en talento magdalena de los jóvenes de la provincia, de los corregimientos, de las veredas que sueñan con transformar su vida a través de la educación Alcalde, doctor Mujerro, ¿eh? ¿Cómo esto creen? De verdad, estamos incentivando al estudiante de nuestra región que cada día más sea mejor que el talento vale la pena ¡Pam! Quiero agradecer al doctor Pablo Aérez Salazar por la creación del programa Talento Magdalena Gracias a este programa, los jóvenes pueden ejercer una carrera y por supuesto pueden salir adelante mediante este programa con su familia Talento Magdalena ¡Tranco a su familia! Nunca se pensó que un rector de la Universidad de Magdalena pisara los suelos del pueblo de Punta de Piedra, región de Zapallán Agradecer la política de gratuidad del Gobierno Nacional el compromiso del Presidente de la República, de la señora Ministra de Educación en crear nuevos cupos y nuevas oportunidades de acceso a la educación superior el compromiso de las alcaldías municipales que todas en diferentes proporciones, entre 50, 70, 80, 90 millones de pesos están aportando para que podamos llevar a estos jóvenes con cupos directos con alimentación, con un computador, con asistencia psicológica, con apoyo social Gracias por acompañarnos en estos días, en esta ruta por nuestros municipios, por la provincia generando y abriendo más oportunidades de educación superior para nuestros jóvenes Nos vemos pronto en un nuevo recorrido ahora, no aquí en los municipios, sino en la Sierra Nevada Gracias por ver el video Gracias el video